Hola a todos, ¿cómo están? Si tienen por ahí en casa dos huevos y una taza de avena, pueden hacer esta receta. Fácil, rápida y súper saludable. Para comenzar esta receta vamos a colocar una taza de avena en una vasija. Enseguida vamos a agregar 200 mililitros de leche tibia para hidratar muy bien nuestra avena. Después vamos a revolver. A continuación, cuando nuestra avena esté en este punto, vamos a agregar una cucharada sopera de queso. Ustedes pueden utilizar el tipo de queso de su preferencia. Aquí estamos usando un queso con pocas calorías porque la idea es que nuestra receta quede bien saludable. También vamos a agregar dos huevos enteros. Ahora vamos a condimentar con un poco de comino en polvo, un poco de pimienta negra molida y una pizca de sal. Después vamos a revolver muy bien todos estos ingredientes. A continuación, vamos a colocar un poco de aceite en un sartén y con la ayuda de un pincel lo vamos a esparcir muy bien. Después vamos a colocar la mezcla que acabamos de preparar aún con el sartén fuera del fuego. Hecho esto, vamos a colocar para cocinar en la estufa a fuego bajo entre 3 y 5 minutos. En este paso es importante que tapemos el sartén y vamos a darnos cuenta cómo se va inflando nuestra tortilla. Esta receta es muy fácil de preparar y queda realmente deliciosa. Aparte, si ustedes quieren, pueden agregar otro tipo de ingredientes como queso o jamón. Ustedes pueden colocar el relleno que prefieran. Aquí nuestra tortilla ya está doradita por un lado, así que ahora la vamos a voltear y la vamos a dejar dorar por el otro lado. Y aquí ya quedó listo nuestro delicioso desayuno. Miren lo provocativo que se ve. Esta receta es muy fácil de preparar y es muy saludable. Prepárenla en sus casas y les garantizo que no se van a arrepentir. Después cuéntenme en los comentarios cómo les pareció y desde qué ciudad o país nos están viendo. Así podré enviarles un saludo muy especial en nuestro próximo vídeo. Como siempre es una felicidad tenerlos con nosotros. Les mando un beso grande y nos vemos en nuestra próxima receta. Adiós. ¡Gracias!